Hoy, 24 de junio, la Iglesia recuerda a Santa María Guadalupe García Zabala, religiosa y fundadora de la congregación de las siervas de Santa Margarita María y de los pobres. Nació en Zapopán, Jalisco, México, el 27 de abril de 1878. Fueron sus padres el señor Fortino García y la señora Refugio Zabala de García. Don Fortino era comerciante, tenía una tienda de objetos religiosos frente a la basílica de Nuestra Señora de Zapopán. Por lo tanto, la pequeña Lupita visitaba la iglesia con mucha frecuencia y desde pequeña mostró grande amor a los pobres y a las obras de caridad. Lupita tenía fama de ser una joven muy bonita y muy simpática, sin dejar de ser sencilla y transparente en su trato, amable y servicial con todos. Tuvo un noviazgo con el señor Gustavo Arreola y ya prometida en matrimonio a la edad de 23 años, sintió la llamada del señor Jesús para consagrarse a la vida religiosa, sobre todo en la atención a los enfermos y a los pobres. Le contó esta inquietud a su director espiritual, el padre Cipriano Íñiguez, quien le dijo que a su vez él había tenido la inspiración de fundar una congregación religiosa para atender a los enfermos del hospital y la invitaba a comenzar esta labor. Y fue así que entre los dos fundaron la congregación religiosa de siervas de Santa Margarita María y de los pobres. La madre Lupita ejerció el oficio de enfermera arrodillándose en el piso para atender a los primeros enfermos, en el hospital, que por cierto, al inicio carecía de muchas cosas. Sin embargo, siempre reinó la ternura y compasión, procurando sobre todo para los enfermos un buen cuidado en la vida espiritual. La madre Lupita fue proclamada superior a general de la congregación, cargo que tuvo durante toda su vida y aunque provenía de una familia de un buen nivel económico, ella se aptó con alegría a una vida extremadamente sobria y enseñó a las hermanas de la congregación a amar a la pobreza para poder donarse más a los enfermos. Hubo un periodo de graves dificultades económicas en el hospital y la madre Lupita pidió el permiso de su director espiritual de poder mendigar por las calles y obtenida la autorización lo hizo junto con otras hermanas por varios años hasta que se solucionaron los problemas para sustentar a los enfermos. El cuadro político-religioso en México fue grave desde 1911, con la caída del presidente Porfirio Díaz, hasta prácticamente 1936, porque la Iglesia fue perseguida por los revolucionarios Álvaro Obregón, Pancho Villa y sobre todo Plutarco Elías Calles, en el periodo más sangriento de 1926 a 1929. En este tiempo de persecución en México contra la Iglesia Católica, la madre Lupita, arriesgando su vida y la de sus mismas compañeras, escondió en el hospital a algunos sacerdotes y también al mismo arzobispo de Guadalajara, su excelencia don Francisco Orozco y Jiménez. Por otra parte, a los mismos soldados persecutores les daba alimentos y los curaba en sus heridas. Este fue un motivo para que los soldados que estaban encuartelados cerca del hospital no solo no molestaran a las hermanas, sino que hasta las defendieron, lo mismo que a los enfermos. Durante el periodo en que vivió la madre Lupita, se abrieron 11 fundaciones en la República Mexicana y después de su muerte siguió creciendo la congregación. En la actualidad, las siervas de Santa Margarita María y de los pobres cuentan con 22 fundaciones en México, Perú, Islandia, Grecia e Italia. El 13 de octubre de 1961, la entera congregación de las siervas de Santa Margarita María y de los pobres, festejaron el jubileo de diamante de la madre Lupita, es decir, los 60 años de vida religiosa de la amada fundadora. Sin embargo, ella, que tenía 83 años de edad, padecía de una penosa enfermedad que después de dos años la llevó a la muerte. Se durmió en el señor el 24 de junio de 1963 en Guadalajara, Jalisco, México, a la edad de 85 años, gozando desde entonces de una sólida fama de santidad. Fue amada por pobres y ricos de la ciudad de Guadalajara y de otros lugares en donde tenía hospitales. Esto se confirmaba también porque desde el momento en que se supo de su muerte, muchísima gente se congregó en el hospital para ver por última ocasión sus restos mortales. Y al día siguiente que se celebraron los funerales, también participó muchísima gente porque ya la consideraban como a una santa. La madre Lupita se presenta ahora como un digno ejemplo de vida de santidad para que sea emitada no sólo por las religiosas que ella fundó, sino por todos los fieles, por la práctica constante y heroica de las virtudes evangélicas que ejerció a través de su vida y sobre todo por su dedicación incondicional al servicio de Dios en los hermanos, especialmente en los pobres y en los que sufren todo tipo de enfermedades. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 25 de abril del año 2000 y canonizada el 12 de mayo del 2013 por su santidad el Papa Francisco. Ar activate el Papa Juan O El Producido O El Rod El Producido Gracias.